San Juan Bautista Cuquetlán Aunque no se utiliza la autopista, se pasará por comunidades como Las Sedas, Las Trancas, Tierra Colorada o Cieneguilla. Llegando al área de La Cañada ya te encontrarás con Tomellín, El Chilar, San Pedro de Chico Zapotes, Dominguillo. Algo triste a comentar es la situación de las carreteras, muchas de estas no reciben mantenimiento hace años y se encuentran en muy mal estado. En la ruta te encontrarás diferentes lugares en los cuales podrás desayunar, lo recomiendo ampliamente. Hay un lugar en la comunidad llamada Boca de León, la cual es bastante rica su comida. Hace años esta ruta era vital para el transporte a la Ciudad de México. Sin embargo, desde la construcción de la autopista, muchas de estas zonas se notan relativamente abandonadas. Además de que la inexistencia del ferrocarril provocó también el desplazamiento de muchos de los habitantes de la zona. En el camino te encontrarás este santuario a la Virgen de Juquila. Podrás encontrarte con el monumento dedicado a la Batalla de la Carbonera, la cual la comandó el general Porfirio Díaz. Poco a poco podrás sentir que la naturaleza se encuentra en la zona de la zona de la zona de la zona. El cambio del clima y la flora y la fauna. En cuanto entres a esta área de la región de la cañada, podrás sentir el calor que lo caracteriza, por lo menos en Cuicatlán. Y además ese clima tan combinado en la cual podrás encontrar especies cactáceas, como a la vez árboles bastante subtropicales. La cantidad de agua que trae el río dependerá muchísimo de la fecha en la cual visites el lugar. El pueblo es una de las tres principales cabeceras mundiales. Municipales del área de la cañada, cuenta ya con todos los servicios, agua potable, electricidad, tiene servicios de autobuses, taxis y mototaxis como tal. Cuenta con dos mercados y escuelas en los diferentes niveles educativos, a excepción del nivel universitario. Cuenta con dos mercados y escuelas en los diferentes niveles educativos, a excepción del nivel universitario. Cuenta con dos mercados y escuelas en los diferentes niveles educativos, a excepción del nivel universitario. Cuenta con dos mercados y escuelas en los diferentes niveles educativos, a excepción del nivel universitario. Cuenta con dos mercados y escuelas en los diferentes niveles educativos, a excepción del nivel universitario. Cuenta con dos mercados y escuelas en los diferentes niveles educativos, a excepción del nivel universitario. Cuenta con dos mercados y escuelas en los diferentes niveles educativos, a excepción del nivel universitario. ¿Qué es lo que está aquí? Siempre el clima se ha caracterizado por ser muy caluroso, aunado a eso, antes se encontraba mucho más aguas en las páncles, actualmente ya casi no se observa eso, pero en general el pueblo tiene esas características, hay que hidratarse casi todo el tiempo, pues por lo mismo. ¿Qué es lo que está aquí? Usted puede acceder a él por medio de auto, también caminando, hay otro en la parte sur de la comunidad, desde aquí podemos observar todo el pueblo, el río grande. Entre las calles de Porfiriorías, Guerrero, Coutemoc y Victoriano González se encuentran los diversos murales los cuales ya están publicados en nuestro perfil de Facebook y pueden observarlos ahí, los cuales fueron obra de diferentes artistas en cooperación con la empresa cómics. Si bien este era uno de los pueblos que se mantenía principalmente por la venta de frutas, mango, sandía y diferentes productos, ya que sus tierras son muy fértiles, hoy en día la realidad es diferente. Y su economía se mantiene por otros canales, en su mayoría por inmigración, no es un lugar muy popular en cuanto al turismo, sin embargo si ustedes desean ir al sitio es bastante peculiar y es una mirada muy diferente del Oaxaca típico o del Oaxaca que se anuncia en las televisoras o medios de redes sociales oficiales. Cuando vas saliendo de la población te encontrarás con estos puestos donde venden el mango, el tamarindo y el limón, pueden comprarlos, son a un precio muy accesible, también coco. Aunado a esto, en el video no mostré gran parte de lo que viene siendo su centro, la iglesia y su parque, el cual también es muy bonito, pero por esta ocasión lo decidí omitir. En un siguiente video pondré estos lugares, además de algunas cuevas, el río Chiquito y otros espacios que son bastante importantes de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!